Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que por medio de ellos ha ocurrido un milagro y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie más de ese nombre. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Es justo que delante de Dios debemos obedecerlos a ustedes, en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación.